Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, les tengo una noticia que me tiene muy, muy, muy emocionada, es una pringuicia que les voy a dar, pero antes de decirles qué es, que va muy de la mano con la colaboración de nuestra invitada del día de hoy, les quiero agradecer a quienes se registraron en el octavo círculo de duelo para mamás y papás. Entendemos que son espacios que se llenan muy pronto, entonces, a ver, estamos trabajando para ver la posibilidad de abrir más espacios, incluso quizá presenciales, pero también si tú eres de las personas que se inscribió, como muy comprometido, que si por alguna razón no podrás asistir, házmelo saber, porque tenemos personas que están muy interesadas en asistir y ya no alcanzaron lugar. Entonces, mientras tanto, el compromiso de nosotros es seguir trabajando para poder brindarles más espacios. Aprovecho para comentarte que se va a abrir un grupo de acompañamiento para cuestiones relacionadas con fertilidad. Este es exclusivo para mamás, para mujeres, y bueno, ese lo vamos a iniciar el día 13 de febrero, también será a través de Zoom. Y si te gustaría ingresar por aquí en redes sociales, recuerda, duelo-respetado-podcast, podrás encontrar la información para poder acompañarnos en esta segunda edición del Círculo de Duelo por Fertilidad. Son espacios donde nos sostenemos y nos acompañamos. Entonces, si estoy en la búsqueda de, si acabo de recibir un tratamiento de fertilidad o la noticia de que tengo un tema relacionado con un asunto de fertilidad. Así es que las esperamos, esténse atentas a las indicaciones y la misma dinámica que hay en el Círculo para Mamás y Papás. Hay un registro, trabajamos durante ocho sesiones quincenales y estaremos trabajando con diferentes herramientas para brindarnos ese acompañamiento ante este diagnóstico. Esta semana comienzan las conferencias que van a tener las próximas egresadas y egresados del Diplomado en Consultoría Endólogo Gestacional Perinatal y Neonatal de la sexta edición. Perdón, de la quinta edición. Yo ya estoy emocionada porque justo acabamos de arrancar la sexta edición. Pero quienes van a ingresar de la quinta edición van a presentar sus prácticas. Así es que durante tres semanas vamos a tener conferencias con temas relacionados a estos duelos que nos puede ser de mucha ayuda, mucho provecho. Y te invito a que estés atenta, insisto, en redes sociales donde te estaré compartiendo el horario, el tema y sobre todo la plataforma en la que se va a transmitir. Trabajamos a través de Instagram o Facebook o en YouTube. Entonces hay que checar el horario, acuérdate que siempre es en función a la hora de Ciudad de México, la plataforma en la que se va a transmitir y el día. Por lo pronto, este 6 de febrero arrancamos con estos ciclos de conferencia y esperamos de verdad que te sean de muchísima ayuda. Comparte, pasa la voz, de verdad hay material muy muy interesante que le puede ser de ayuda, quizá no a ti, quizá no es un tema muy relacionado contigo, pero cerca de ti probablemente hay alguien que también le puede ser de ayuda. Te agradecemos entonces pasar la voz y me encantará que nos acompañes en este ciclo de conferencias que van a presentar las próximas egresadas. Y bueno, ya antes de dar pie a la entrevista con nuestra invitada de hoy, tengo muy muy buenas noticias. Es un trabajo que hemos hecho, por ahí con Carla estuvimos platicando hace un par de meses que seguía para dolor respetado en el tema del podcast. Y bueno, llega siempre en un momento maravilloso una persona que ha sido una guía, que ha sido una persona que me ha ayudado a aterrizar muchos proyectos. Y es Marizo Cortés. Ella, al estar platicando cómo me sentía, cómo sigue para el podcast. Bueno, pues te comparto que a partir de este momento ya tenemos habilitada nuestra página duelorespetado.com en donde estaremos subiendo toda la información de este podcast. Ayúdanos a compartir. Ahí podrás encontrar los episodios. Ahí vas a encontrar el episodio de la semana. Y también vas a encontrar información interesante como el taller de Código Mariposa que les había compartido, que ya está para habilitarlo y compartir. Es decir, es abierto al público en general, es un taller libre, es un taller sin costo, con las bases de cómo trabajamos aquí en Jalisco Código Mariposa. Entonces, pues te invito a que pases la voz. Va a pasar unos días en lo que habilitamos el taller. Estamos trabajando con el tema del registro. Dame oportunidad. Pero la página ya está disponible. Ya puedes checar los episodios. Ya puedes compartirla y compartir los episodios a través de esta página. Te agradezco toda tu ayuda para poder llegar a más personas que quizá sin esperarlo, sin saberlo, sin tener herramientas de información como lo empezamos muchas de nosotras y muchos de ustedes, está llegando al camino de estas maternidades y paternidades diferentes sin sentirse con apoyo ni acompañamiento. Gracias de verdad por hacer que Duero Respetado pueda ser un acompañante en esta noche oscura del alma. Y eso es lo que quería compartirte. Me emociona, me emociona porque ha sido un trabajo ardo de mucho tiempo y hoy sale a Dalos. Deseo que sea de muchísima utilidad para todas y para todos. Gracias. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuevamente mi querida Marisojo. Ella es mamá de Ángel Humberto y, bueno, una querida amiga, bien consultora en duelo. Y además ella ya nos acompañó compartiendo su experiencia inicial en el episodio número 77. Si quieres conocer su historia y un poquito más a fondo de cómo fue el inicio, te invito a escuchar este episodio. Y hoy nos comparte, hoy viene a platicarnos precisamente cómo es la experiencia del duelo con el paso de los años, ¿no? Al inicio uno se siente que no va a salir, que estás en un agujero, que nada tiene sentido, que no vas a volver a encontrar algo que pueda poner una sonrisa en tu rostro. Sin embargo, hoy Marisojo nos va a compartir cómo, ya con un camino recorrido, más integrado el proceso, más asentadas las cosas, ¿cómo es para ti, Marisojo? ¿Cómo ha sido esta experiencia durante estos años? ¿Cómo miras el duelo que tú estás experimentando con el paso del tiempo? Gracias, yo. Bueno, pues, ¿cómo lo experimento? ¿Cómo lo vivo? Y es como la visión que ya tengo a tres años, ocho meses, de la muerte de Ángel. Esto que puedo decir es que va a cambiar con el paso del tiempo. Y es que es justamente eso. De pronto, por ejemplo, en los trabajos, en el área laboral, en el área empresarial, tenemos este concepto de mejora continua. Y es algo así lo que sucede con el duelo. Vamos evolucionando, va cambiando, y siempre hay una oportunidad para ver nuevas cosas sobre nuestro duelo y para ir avanzando. Bien lo decías, los primeros meses, el primer año es el más difícil de todos. Es donde estamos en esta noche oscura del alma, en donde no vemos una salida, no hay una luz, no hay nada. Es un dolor muy intenso, muy fuerte. Ese es el primer año. Los años siguientes van siendo un poquito diferente. Conforme vamos integrando nuestro duelo, y eso hay que señalarlo, es integrarlo, no es superarlo. Y es trabajarlo. Porque si hay algo que para mí es cierto, es que hubo una diferencia muy grande entre vivir el primer año casi completo sola con mi esposo a hacer un acompañamiento individual que llevé contigo ya casi al primer año de Ángel. Ahí fue donde realmente empezó a avanzar mi proceso hacia una vida más tranquila, más plena. Un proceso de aceptación, porque los siguientes dos años, dos años y medio, después del primer año, son eso, es aceptarte, es aceptar esa transformación que viene con el duelo. Es cierto que sigue habiendo días malos, sigue habiendo días malos, pero son menos. Lo cierto es que cada vez, conforme va pasando el tiempo y conforme vamos trabajando y procesando y aceptando nuestro proceso, hay días cada vez que son cada vez más buenos. Días en las que a lo mejor no tenemos ningún detonante, en que nos encontramos sonriendo, planeando, soñando. Y atreviéndonos a ver hacia un futuro, cosa que no sucede en el primer año o en los primeros meses. En los primeros meses uno está, no hay manera, no hay futuro, no hay nada. Pero ya segundo, tercer año, años posteriores, ya hay ese, ok, qué es lo que sigue, ¿no? Y es esa apertura también a otras posibilidades. Y es atrevernos a ver qué hay en el futuro. Que sí, hay momentos donde suceden algunas cosas que nos detonan. Hay otras primeras cosas que no pasan el primer año, ¿no? A mí, por ejemplo, hace una semana, estamos en la semana del regreso a clases en México. Y este año mi hijo debería estar entrando a clases, debería estar entrando a jardines de niños, ¿no? Y de pronto fui a hacer una compra al súper y estaban papás con niños escogiendo útiles escolares. Y me pregunté, bueno, mi hijo, ¿cómo hubiera escogido su mochila, no? ¿Qué útiles, qué loncheras, qué estaríamos haciendo? Y claro, eso detonó dolor, detonó esa expectativa, ya no se cumplió, ¿no? Y tocó sentarme a vivirlo, a procesarlo, uno o dos días, porque eso es parte de lo que hacemos en nuestro proceso, no tenemos que honrarnos a nosotros mismos en el decir, necesito este espacio para mí misma, para nosotros mismos como familia, para procesar este momento. Porque es otra, es parte del proceso, no es que el que yo haya caído en este, esto no está cumpliendo, no significa que yo no haya avanzado en mi proceso, mi proceso avanzado. Hay momentos, hay curvas, hay subidas o bajadas, pero ya no son tan frecuentes como el primer año. Ha sido también esos dos años de aceptar, no solo que las expectativas con mi hijo ya no se van a cumplir, sino de aceptar que mi vida cambió, que incluso mi círculo social cambió, porque es bien cierto que las personas que están en mi vida, antes del embarazo, antes de la muerte de Ángel, ya no están ahora, muchas de ellas ya no están ahora. Pero también es cierto que tengo otras personas en mi vida que se han integrado como parte de mi tribu, que hablan el mismo idioma que yo hablo, que han vivido esta experiencia. He tenido que aceptar que personas que eran muy queridas ya no están en este camino, pero hay otras que sí lo están. Y hay, por ejemplo, también casos en los que hay vínculos que se hacen más fuertes. Por ejemplo, con uno de mis hermanos, tengo uno de mis hermanos que se pasó los primeros dos años llamándome todos los días. Si no podía llamarme, era un mensaje, pero vacía. ¿Y qué pasó? Que el vínculo con ese hermano en específico se cerró, se hizo más fuerte. Entonces, no todos son pérdidas, porque aquí en ese caso, con este hermano mío y con una de mis hermanas, hubo una ganancia. Entonces, sí, mi círculo social cambió, pero hubo pérdidas, hubo ganancias, y al final es un equilibrio donde yo me siento más cómoda en cuanto a mí como persona y a la libertad de hablar de ángel, ¿no? Porque es la parte más difícil, que muchos no entienden que después de tres años sigamos hablando de nuestros hijos. Y es que es nuestro hijo, ¿no? Lo siento es que son nuestros hijos y vamos a seguir hablando de ellos. Eso es lo que hay como en estos tres años, ¿no? Y también ayer me puse a escuchar el episodio 77 y algo que yo te compartí en ese momento era, para mí fue muy difícil, por ejemplo, el tema de la fotografía, que yo no tenía ni una fotografía. Y el primer año, año y medio, era muy, muy complicado. Y todavía hace un año que grabamos el episodio, yo todavía estaba como esa espinita de híjoles, que no me acuerdo de su cara, ¿no? Todavía no estaba bien integrado. Y hoy, tres años y medio, he pasado un año más. La verdad es que yo ya no tengo esa necesidad. Que sí, que me encantaría. Claro, me encantaría, porque a quién no le encantaría tener una foto de sus hijos. Pero si veo, por ejemplo, a las fotografías de papás que ya tienen, porque afortunadamente eso ya está cambiando, y tienen ya fotografías de sus hijos, ya no está ese por qué yo no lo tengo. Ya hay una paz interior en ese proceso. En esa parte de, ya no es esa necesidad de estar atrado, a tener ese tangible. Ya es, tengo a mi hijo colocado muy en mi corazón, muy en mi campo energético. Y ya no tengo esa necesidad de esa fotografía. Y ya no hay esa tristeza y esa nostalgia y ese enojo por no tenerla. ¿Por qué? Porque llega a ese grado de paz. Entonces, eso es lo que va ocurriendo a través de los años. Exacto. Me encantó esta parte del grado de paz. Porque es algo que nos cuestionamos mucho y nos hace mucho ruido. ¿Por qué yo no? ¿Por qué los otros sí, pero yo no? ¿Por qué yo no tuve esta experiencia? ¿Por qué no fue de esta forma? Y en muchas ocasiones nos aferramos tanto a eso que no hay, que nos olvidamos y dejamos de lado lo que sí hay, de lo que sí puedo partir. Recuerden que es algo que incluso con personal sanitario trabajamos mucho. En lo que sí tengo, ¿qué puedo hacer? Pero definitivamente al paso de los años, conforme vamos integrando la experiencia, vamos dejando también que las aguas se vayan asentando, que se vaya tornando clara. Llegan ocasiones, como bien lo mencionabas, que algo pasa y se vuelve a poner turbia. Esa parte turbia que incluso compartes, que es algo que a nosotros nos pasó también cuando nuestro primer chilpayate fue a la escuela, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado con sus hermanos? ¿Cómo hubiera sido la historia? Lamento que a ellos no los voy a acompañar en esto, pero a mí me gustaría que nos compartieras este dejo de nostalgia y este dolor experimentado ante un evento que te detona algo, que toca un punto sensible. Es igual de intenso, es igual de fuerte, de dejarte sin aliento y con el dolor en el pecho que al inicio del proceso de duelo. Porque luego nos da mucho miedo enfrentarnos a eso, ¿no? Es que justamente ese es el miedo a enfrentarnos. Entonces, lo que Antonio dice de el miedo a sentir profundo. Porque sí, ha habido momentos en que los detonantes son muy dolorosos, pero también hay momentos donde es llevadero, es un dolor más suave. El reto está en atreverse a sentirlos. Porque de pronto cuando no nos atrevemos a sentirlos y cuando decimos, no me voy a enfocar a esto, no quiero verlo, no, nada, es cuando más duele. Porque se va acrecentando esa sensación. Es ese, también, por otro lado, ya tienes herramientas. Por mucho que sea un dolor tan intenso, tienes herramientas. Que te atrevas a usarlas y decidas, ok, necesito sentarme, procesar esta emoción y ver qué es lo que estoy. Y es diferente, porque muchas veces estamos... No, eso no, no, no sentí nada. Me ha tocado, ¿verdad? Y yo también lo he hecho, estoy en otra cosa, algo me detona, no quiero verlo, no tengo tiempo para esto, y a otra cosa. Y ahí se queda la musallita, se va haciendo grande. Pero si yo me detengo, hago, me doy esa pausa de procesarlo, cinco minutos, una hora, dependiendo de la magnitud, es algo que es temporal y es momentáneo. Ya no va a ser este dolor que no solamente es intenso y es perdurable, que dura días, días, días. Y es un dolor intenso que cada quien vive sus emociones dependiendo de lo que le mueven. Pero ya es algo, es el hoy, es el momento, es el presente. Si lo trabajas, es algo que dura un día, dos días, a lo mejor una semana y es mucho. Es porque te atreves a, ok, ya lo viví, ya sé cómo puedo salir de esto, ya conozco el camino. Puedo permitirme el liberarme a mí mismo, porque eso es, el trabajar la emoción, es liberarte de esa emoción y de esa angustia y de esa intensidad que estoy sintiendo. Claro, es que el ser humano como parte de un ser social nos estamos acostumbrando a evadir precisamente el cómo se siente, a evadir el dolor. y podemos decir que es generacional y que entonces es porque no nos enseñaron, porque no nos dieron herramientas, pero el camino de duelo te hace andar sí o sí. A veces te jaga, ¿sí? A veces tú no quieres ir y te va arrastrando, te arrastra, te pone, bueno, una buena arrastrada, como en el mar, Una buena revolcada que te da la ola. y a veces decides tú voluntariamente hacer el camino, pero de que duele y de que quisiéramos que no doliera es todo el tema, ¿no? Es toda la perspectiva que a veces incluso hace que prolonguemos este dolor. Yo lo veo como cuando tenemos una cicatriz que ya está avanzando, la costrita y la arranco, ¿no? Y entonces vuelve a sangrar y el cuerpo tiene que volver a hacer su trabajo para ir reconstruyendo esa zona, pero la vuelvo a arrancar y es una manera también de no interiorizar el proceso, de no sentir y decir me duele pero en algún punto va a salir el sol, en algún punto esto va a sanar, en algún punto voy a dejar de sentirme sobrepasado y qué importante esto que nos dices porque conforme vamos avanzando y de pronto dices voy muy bien y a caray hoy me siento muy mal quiere decir que no he hecho nada, quiere decir que no he avanzado, quiere decir que no lo estoy haciendo bien y para mí es importante que quien está transitando su duelo pueda escuchar a otra persona decir oye si ya tengo muchos días buenos ya puedo seguir mi vida cotidiana ya no es ese peso inicial en la parte álgida pero hay momentos en que tienes que frenar y decir ok toca ir hacia adentro toca mirarlo toca reconocerlo porque no se trata de que olvidemos no se trata de que dejemos de extrañar lo que hubiera sido ahora algo que me encantó que compartías al inicio es ese reconocimiento de tenía unas relaciones antes de que en algunas ocasiones ya nos siguen pero también gané otras relaciones fortalecí otros vínculos nos vinculamos incluso de otras maneras ¿no? ¿cómo cómo fue tu experiencia cómo podrías tú compartir con quien está escuchándonos y que a lo mejor está en esa parte intensa cuando te están presionando y presionando y presionando porque ya no eres la misma pero porque no eres la misma es que tienes que ser la misma pasa la página ¿qué podríamos hacer cuando siento que el mundo se me vino encima que mi mundo se detuvo pero de afuera me dicen oye ¿qué pasa contigo? a veces una cosa a veces ni siquiera es tanto de afuera a veces somos nosotros mismos a mí me pasó así es que tú antes hacías oye socorre es que antes hacías esto y antes eras así ¿por qué yo no eras así? yo misma me lo he dicho ¿no? que sí es muy común que venga de afuera sobre todo cuando son amigos o la familia cercana son pues es que tú no eras así tú no tú es así tú trabajabas de otra forma tú hacías esto tú no tú era a mí me han dicho una frase que me que me han dicho muy serio es que tú tú eras muy fácil de tratar ¿cuánto es eso? ah ok yo era muy fácil de tratar y ya no les es fácil ¿por qué? porque aprendí a quererme aprendí a aceptarme aprendí a respetarme a poner límites a aquello que me hace daño y de momento aprendí algo que yo creo que son las grandes lecciones que me ha dejado el duelo es aprendí a priorizar porque sí antes todos los demás tenían prioridad antes que yo y tuve que aprender a ponerme a mí misma en primer lugar para poder servir a los demás ahora ¿qué hacer cuando nos dicen es que ¿por qué no eres la misma? hay una frase por ahí que dice que ser madre te cambia la vida ser padre te cambia la vida y usualmente pensamos en ello en términos de cuando tienes un hijo con vida la vida pero esa frase también es cierta cuando el hijo nace sin vida también es cierta antes no no tenía Ángel Humberto en mi vida hoy soy mamá Ángel Humberto el este o no en mis brazos y sea aunque no sea tangible y ese es el gran cambio si esperas que sea la misma persona antes de ser madre ahora no lo voy a hacer no se lo exige no me pidas que sea la misma como tampoco se lo pides a una mamá que tiene en sus brazos porque esa mamá tampoco es la misma la maternidad la maternidad nos cambia y aparte de que la maternidad y la paternidad nos cambia porque eso sucede también con los papás digo yo veo a mi esposo y no es el mismo que hace cuatro años algo que tenemos que recordar es que este duelo el duelo estacional el duelo perinatal y el duelo neonatal es un duelo que desestructura en mi experiencia personal yo he vivido otros duelos mi propio nacimiento en sí estuvo rodeado de un duelo por mi madre vi morir a mi papá a mi padrino a mis abuelos maternos a mi abuelito y ningún duelo me cambió tanto me desestabilizó tanto me desestructuró tanto como el duelo por mi ningún nos enfrentamos a una etapa muy fuerte y a una transformación inmensa y ese mismo duelo esa misma desestructura que nos toca del momento se rompió esta taza y vuelve a armarla con las piezas que queden hace que ya no sean los mismos y tenemos que aceptar que ya no vamos a ser los mismos tanto porque somos padres como porque vivimos un proceso que es en sí y por definición muy intenso y es la definición de este duelo es transformación porque eso es lo que hace te compartí yo en aquel episodio que grabamos que lo primero que me dijo una amiga la primera amiga que se atrevió a contactarme y decirme yo también lo viví y estoy aquí lo primero que me dijo el duelo te transforma deja que te transforme y es verdad y si es si el duelo es una transformación es muy muy difícil que vayamos a ser los mismos de antes es más intentar ser los mismos de antes negar la existencia de nuestros y es algo y es algo que creo que ningún papá y ninguna mamá que esté escuchando este podcast va a querer hacer porque al contrario vivimos para para honrar y para hacer memoria nuestros exacto exacto es que incluso bueno la psicología perinatal ya ha avanzado muchísimo y ya tiene muy claro como incluso nuestro cerebro cambia con el embarazo como se conjugan hormonas y muchas cosas pero volvemos a lo mismo esta parte de arrebatarnos un proceso biológico que es natural que es un posparto que es todo lo que viene después todos los cambios físicos emocionales de madurez cognitivos que implican las maternidades y las paternidades porque ahora ya también se mira antes se creía que los papás no eran como veleros no así está bueno y siempre está tan bien y realmente también se ve que tiene un impacto para mí ha sido sorprendente Marisoco que muchos papás son los que se acercan a buscar la consulta y era algo que hace un par de años ni siquiera lo habíamos contemplado siempre o que era con el trabajo de las mamás y cuando nosotros como pareja decidimos abrirlo y dar este pie a los papás para mí ha sido también impresionante que ellos también tienen esta parte de la transformación así es que si eres papá y nos estás escuchando sí también también tienes este impacto del que nos hablaba Marisoco y tampoco podemos ser los de antes tampoco se les puede exigir que renuncies a un proceso que ya se echó a andar ¿cómo te dejas vivir cuando ya el proceso se inició? es complejo ¿no? pero lo importante es que sepan que hay esa esperanza ¿no? y que el secreto sigue siendo por decirle secreto vamos a poner un toco místico aquí el secreto sigue siendo el viaje al interior porque normalmente es en donde menos nos buscamos en los procesos de duelo concretamente en estos duelos queremos que pase queremos activarnos incluso nos sobresaturamos de trabajo de actividades de viajes de cosas que me dispersen y me ayuden a hacer esta disociación del dolor pero el dolor está la situación está y hay que enfrentarla Marisoco vamos haciendo el cierre de este episodio porque ya saben que siempre el tiempo aquí vuela y bueno la intención es que podamos antes de despedirnos dejar un mensaje a las personas que nos acompañan ya lo dijiste en el episodio 77 pero a mí me gustaría que ahora con el paso de los años con esta integración que has tenido con los avances las herramientas ¿qué les compartirías a las mamás a los papás que están iniciando este camino y que les aterra mucho también cómo va a ser su vida ahora cómo voy a enfrentarme también más adelante no solo lo que estoy viviendo ahorita sino qué va a pasar conmigo en el futuro voy a utilizar una frase para frasearte algo que me dijiste en el círculo de duelo en la tercera cuarta sesión algo no recuerdo que te compartía pero me dijiste te prometo que un día vuelves a sonreír y lo voy a llevar un paso más allá un día van a volver a sonreír va a llegar el día en el que las lágrimas van a dejar de correr por sus mejillas va a llegar un día en el que va a volver a ver brillo en sus ojos de pronto eso es algo que extrañamos mucho nos vemos en el espejo y no nos reconocemos pero hay un día en el que el brillo a los ojos vuelve y sobre todo y lo más importante es que van a volver a tener una vida una vida plena y una vida plena no por el camino de este romanticismo de una vida feliz sino una vida con sueños una vida con experiencias una vida con emociones van a volver a tener una vida plena siempre que se permitan elaborar su duelo siempre que se permitan procesar sus emociones y siempre que se permitan verse hacia el interior eso es lo que tengo por decir van a volver a sonreír y van a volver a tener una vida plena wow gracias ¿sabes? te escucho mira se me hace lo de la garganta me hubiera encantado que hace 14 años alguien me lo dijera creo que por eso es bien importante que si lo hablemos que si lo expresemos y que quienes vamos un poquito más adelante miremos hacia atrás a quienes están iniciando y le digamos oye yo estuve ahí y yo te quiero compartir esto no por ser metiches porque luego es como ah yo creo que lo correcto es que hagas esto no en esta parte de la que nadie habla de la que nadie te dice donde crees que solo a ti te pasa y que solo tú lo sientes es muy importante que alguien te diga hey quién sabe cuánto nos lleve no sabemos qué va a pasar no sabemos el esfuerzo la dedicación que se tiene que aplicar pero un día vas a sonreír así es gracias qué bonito con todo el corazón con todo el amor oigan gracias a quienes nos acompañaron déjenos en las redes sus comentarios del episodio compártanos como para ustedes si están iniciando o si ya van más avanzados en su proceso también cómo ha sido esta experiencia estos nuevos retos como bien lo mencionaba Marisoco el regreso a clases el que ves niños de la edad que tendría tu hija o tu hijo y dices así estaría o sea todos estos retos a los que nos vamos enfrentando porque acuérdense que esto no se acaba esto solo se va integrando y vienen esos lejos de nostalgia que sí que sí mueven en algunos aspectos así es que compártanos en los comentarios le pueden dejar mensajitos a Marisoco y por supuesto dejaremos sus datos en la descripción del episodio Marisoco mil mil gracias de verdad un placer como siempre al contrario gracias por por invitarme por escucharme por el espacio y por permitirme llevar un mensaje a las familias que lo necesitan gracias con todo cariño y con mucho respeto para ti y para la historia de tu familia gracias Marisoco gracias a ti que nos acompañas te mando un abrazo muy 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 grande y te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado chau chau